¿Te fuiste a arreglar? Hola, muy buenas tardes, amigos. Gracias, aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio, en una transmisión de su programa Chirla en tu casa. Gracias a todos por sintonizarnos, conectarse, y por siempre estar en contacto, en contacto con nosotros y confiar en nuestra información, dejarnos entrar en sus casas. Muy buenas tardes a todos. Por favor, si tienen preguntas o comentarios, no olviden escribirlos aquí en los comments para poder contestarles sus preguntas. Como siempre, estamos aquí para compartir información valiosa y siempre les doy el consejo de que busquen un papelito y un lápiz para si tienen cosas que apuntar. Yo sé que de todas maneras todo queda aquí en el chat, pero saben que cuando estamos en el Facebook hay que estar pasando y pasando y pasando para llegar a un video, ¿verdad? Entonces apunta lo que considere bien importante. Buenas tardes, Celeste. Gracias por conectarte. Aquí estamos siempre. Espero como que un minutito para que se nos conecten más personas en el show, pero hoy vamos a estar dando, como siempre, cosas interesantes, anuncios y vamos a dejarle a usted con unos recursos muy valiosos. Buenas, Elizabeth. Aquí estamos. Y bueno, en el día de hoy, como ya han visto, tenemos una invitada. Estoy muy orgullosa. Siempre me gusta compartir el escenario aquí. Yo digo ya que casi nos volvemos artistas. Compartir el escenario con Ana Bella Bastida. Ella es la directora de membresía en Chirla y de servicios a nuestros miembros. Y quería darle la bienvenida, Ana Bella. Gracias por participar, por unirte. Y bueno, comparte con los amigos aquí qué es, cuál es tu función en Chirla, qué es lo que haces, cómo te sientes. Entonces, comparte un poquito de ti. Bueno, primeramente quisiera empezar y comentar que estoy muy emocionada. Ahora que recibí la invitación por parte de Miriam de ser parte de esta programación, de verdad que me siento muy emocionada porque de igual manera admiro mucho a Miriam por su trabajo que hace y la excelente conducción que hace, pero también mucha emoción el tener la oportunidad de estar con la audiencia, con todos ustedes, amigos, que son gente bonita, gente trabajadora, que constantemente está atenta a este show y viendo la información que se presenta. Y de verdad que para mí ha sido una emoción y siento hasta maripositas en el estómago, de verdad, lo excusalmada que estoy de compartir con ustedes el día de hoy. Como decía Miriam, pues tengo la bendición de trabajar con Chirla, soy la directora de servicios para sus miembros y dentro de esta capacidad, una de las cosas que me encargo es particularmente de asegurar, de proveer esos recursos, esos servicios y beneficios para nuestros miembros y para nosotros realmente los miembros y nuestra comunidad pues es la base y es el corazón de la organización y el que yo tenga pues la oportunidad de trabajar junto con Miriam y junto con el equipo maravilloso del personal de Chirla en la capacidad de asegurarnos que cada día nuestra organización tenga más miembros bonitos como ustedes, de igual manera pues asegurarnos que esos servicios y esos beneficios los podamos canalizar para que todos ustedes pues tengan beneficios al ser parte de nuestra membresía. Sí, bueno, gracias Ana Bella nuevamente, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Siempre es que es una oportunidad y es un orgullo, ¿no? Para mí siempre presentar a mis compañeros de trabajo, a veces he tenido la oportunidad de traer también a los que trabajan conmigo en la línea de información al inmigrante y siempre me gusta compartir, ¿no? Esto es más dinámico y yo pienso que me gusta que la comunidad de afuera vea que hay una gran máquina, ¿no? Que somos varios, que somos muchas personas trabajando siempre al favor de ellos y tratando de traerles recursos, información, educación, organizarlos, siempre teniendo sus intereses en nuestra mente. Gracias por participar en el día de hoy y bueno, saben que yo siempre al principio les hago como una pequeña, mi comercial diría yo, ¿no? Y es que bueno, en el día de hoy nuevamente les voy a insistir y a recordar, no es tanto insistir, pero recordar que siempre tiene la línea de asistencia al inmigrante ahí a su disposición. Recuerden que nosotros tenemos una línea de información para cualquier pregunta que no esté necesariamente o que no sea necesariamente del tema que estamos hablando hoy y la línea de asistencia al inmigrante que tenemos el número aquí en la pantalla. A este número los puede llamar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes y ahí siempre estamos dispuestos para ayudarles con todas sus dudas, sus problemas y preguntas. Cuente con la línea de asistencia al inmigrante para darle apoyo y ayudarle. También quería hacerles un recordatorio y una exhortación. Los animo a que se unan a nuestra campaña. En Chirla tenemos una campaña que se llama Yes, Immigrant Forward o Sí, Inmigrantes Avanzando. Y esta campaña necesitamos el apoyo de todos ustedes, de nuestra comunidad, de ustedes, personas trabajadoras, personas que están haciendo la lucha al día. Porque todos estamos luchando en el día a día. Bueno, pues ustedes mismos son los que nosotros necesitamos que nos apoyen en esta campaña de Yes, Immigrant Forward. Simplemente tienen que entrar en nuestro website y donde está la campaña en, ¿cómo se dice? Call to Action. Es como, ¿qué hacemos, verdad? Clicqué ahí y es una formita bien sencillita. ¿Y qué es lo que es la campaña? ¿Qué es la campaña del Yes, Immigrant Forward? Es, estamos recaudando firmas de personas que apoyen a los inmigrantes. Es decir, personas que le apoyen a ustedes. A usted, a su comadre, a su vecino, a su familiar. Personas que nos apoyen a nosotros como comunidad y que nos reconozcan que tenemos nuestro valor. Entonces, lo que queremos es ofrecer estas miles, miles. La meta es 26 mil firmas o nombres de personas que apoyan una Comprehensive Immigration Reform. Una reforma migratoria comprensiva. Sabemos que hay legislaciones, propuestas con este nuevo presidente. Sabemos que hay cambios positivos. Esperamos que hayan cambios positivos en nuestras vidas. Pero, no obstante a todo, hay que demostrar nuestro apoyo. Recuerde que las cosas no caen del cielo. Yo siempre digo, del cielo no cae más nada que agua cuando está lloviendo y un trueno de vez en cuando. Entonces, las cosas no caen del cielo. Tenemos nosotros que poner nuestra parte. Haga usted la suya. Súmese a la campaña de Yes Immigrant Forwards si usted apoya una reforma migratoria. Que sea comprensiva y que pueda simplemente abarcar y beneficiar a los más de 11 millones de personas que no tienen documentos en este país. No pierda la oportunidad de apoyarnos y de levantar su voz. Simplemente al unirse a esta campaña. Ahora, vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar en el día de hoy. Gracias, Sam, porque dice Sam que ya él completó la foto. Muchas, muchas gracias. Y, por favor, a los demás también, los exhorto, los animo, les pido que se unan a la campaña de Yes Immigrants Forward. Ahora, en el día de hoy, el tema que nos reúne es simplemente vamos a hablar sobre el COVID-19. Sé que muchas personas dirán, bueno, este es un tema que se habla mucho. Es verdad, sale en la televisión, en el radio se habla. Pero en este momento, en este momento, vemos que hay un peligro de que haya más propagación porque viene el verano. Entonces, queremos hacerle una conciencia. Es bien importante que todos, y yo por lo menos soy una persona que mientras más veces me dice las cosas, más me las aprendo. Entonces, es mejor que se lo digan, y aunque se canse, pero es mejor eso a que no lo escuche. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy. Y para comenzar, es importante reconocer, ¿no? Reconocer que, como todos sabemos, nuestra comunidad, nuestros trabajadores inmigrantes, son los que han sido más seriamente impactados por esta pandemia que estamos viviendo. Esta situación es algo que no tiene precedentes. No tiene precedentes en estos tiempos modernos, ¿no? No me vayan a hablar de la pandemia del Spanish Flu o cosas que pasaron en el siglo XII o XIII o XIII o whatever. No, estamos hablando de los tiempos de ahora. Esto no tiene precedentes. Esto es algo que ha afectado y nos ha impactado a todos globalmente. Sabemos que es una crisis global. Y solamente para darle un numerito, que seguro que los oyen todos los días, pero póngase a pensar. En el condado de Los Ángeles se han reportado más de 1.2 millones de casos positivos de COVID-19. Más de 1.2 millones. Yo soy uno de esos casos. Yo compartí en un programa anterior que yo estuve enferma. Y no la pasé muy bonita, déjenme decirles. No la pasé bien bonita. Tuve momentos en que dije, yo creo que aquí me quedé. Que ya no, es algo serio. Y yo, a mí no me molesta compartir mi historia o mi información y decirle, si con eso yo voy a ser alguien que piense, bueno, tengo menos probabilidad de enfermarme, simplemente por escuchar a esta persona, pues, bienvenido sea. Yo comparto con el mundo que sí, estuve afectada. Estuve tres semanas enferma, no dos, y estuve bastante grave. Entonces, yo les digo a todos que es muy, muy importante que nos cuidemos. Aquí en California hay más de 3.6 millones de casos. Úrsula, también te enfermaste y seguro que también te asustaste. Yo me asusté. Yo no estuve todos los días asustada, pero hubo dos o tres días que sí, sí me asusté y fue, fue scary, fue scary. Bueno, aquí en California hay más de 3.6 millones de personas que son positivas. Y no es que uno esté haciendo nada intencional para contagiarte. Simplemente de ir a comprar los mandados a la tiendita de la esquina, estás corriendo peligro. Entonces, es crucial, es súper importante que continuemos nuestros esfuerzos para disminuir la propagación de este virus y educar a la comunidad, a las personas que en realidad son más vulnerables a enfermarse. ¿Y quiénes son? Bueno, nuestros trabajadores esenciales. Son los vendedores ambulantes, la señora que vende los tamales en la esquina, el señor que pasa vendiendo paletas, son las personas que cuidan los niños de otros, son las personas que vienen y continúan limpiando casas de otros. Los trabajadores de los restaurantes, los trabajadores del campo, que son los que nos ponen los prodos para poder ir a comprarlos al mar, que es nosotros las enfermeras. Todas estas personas son las que están en más peligro de contagio. Entonces, es muy importante crear la conciencia y saber un poco sobre, bueno, cómo nos podemos cuidar un poquito más. Esperemos que todos se estén cuidando, de verdad, cuídense mucho, manténgase safe y vamos a tratar de seguir las medidas de seguridad lo más que podamos. Ahora, en Chile estamos comenzando una campaña que se titula, y me encanta, me encanta el nombre de la campaña, Porque te quiero. Porque te quiero es que me voy a cuidar y te voy a cuidar. Es una campaña para ayudar a nuestra comunidad a prevenir el contagio del COVID, y vamos a estar presentando materiales educativos en nuestra social media, sobre todo aquí en el Facebook y también en Instagram. Y vamos a hablar, a hacer presentaciones sobre cómo protegerse, dónde vacunarse, cuándo buscar ayuda médica. Entonces, tenemos que pensar, o la idea de esta campaña es que nosotros tenemos que ver que estas medidas de protección, lo que dicen es que tú quieres a tu familia, que tú te interesas, que tú te preocupas. Esto, la intención es proteger a nuestros seres queridos, y tenemos que tomar estas medidas como un acto de puro amor, ¿verdad? Porque lo que queremos es, yo no quiero que mi mamá se enferme, una persona mayor de edad. Entonces, simplemente la idea es querernos los unos a los otros, pero en la realidad vamos a proteger a nuestras familias y protegernos nosotros. Entonces, Ana Bella, tú que has tenido la oportunidad de recibir entrenamientos, clases, prepararte un poquito, ¿cómo sabemos hoy día cómo se propaga el COVID-19? ¿Cómo se propaga? Bueno, Miriam y amigos, pues este es el tema que ha estado ya por un año, completamos un año, y pues he sabido en la experiencia que tenemos en nuestras familias, en la comunidad, de que este es un virus que se propaga de una manera muy rápida, especialmente con las nuevas modalidades que se han desarrollado, pero sabemos que especialmente es un virus que se contagia de una persona contagiada a otra, y que es de verdad fácil al momento de que estornudamos las partículas de saliva que expulsamos, todas esas partículas pues están en el ambiente, y pues nosotros somos muy fáciles para que nos contagiemos, y como les mencionaba, especialmente cuando nos estamos tocando la nariz, nos estamos tocando la boca, y esas partículas de otras personas que están contaminadas, pues eso es lo que nos afecta, y lo que hace que esta propagación ha sido de una manera increíble, que ha afectado a una gran cantidad de personas, y particularmente, pues como tú lo mencionabas, pues al sector de personas que desafortunadamente a veces tienen los menos mecanismos para aislarse, o al menos los menos mecanismos para utilizarlos a las máscaras adecuadas, y lo que se requiere pues para protegernos, y especialmente como bien lo comentabas, este es un virus que está afectando a las familias, y la manera que se ha propagado es de esa manera, y además de que uno de los retos principales que hemos tenido, es con esos eventos grandes que se tienen, en los eventos, en las diferentes actividades, actividades que, donde están personas conglomeradas, también hemos mirado por ejemplo, especialmente en nuestras viviendas, donde a veces vivimos tantas personas, que la propagación del virus pues es más factible, a personas que tienen el lujo de vivir en casas grandes, donde están más aislados, entonces es uno de los retos principales que nosotros tenemos. Tienes toda la razón, yo estaba mirando, cuando estaba preparando un poquito el material, yo vi un videíto corto online, sobre un estudio que se hizo, esto se propaga como un fuego, es como los wildfires de California, empiezan aquí, pero no sabes cuándo terminan, o nunca terminan, entonces estaba viendo un ejemplo, que pusieron como en un transcurso de una semana, semana y media, al menos 20 personas dentro del círculo que ellos conocían, simplemente por haber ido a una comida familiar, había una persona que estaba empezando con los síntomas, después a esta persona que estaba empezando con los síntomas contagió a otro, después a alguien más del grupo hubo un funeral, porque alguien había fallecido de COVID, esta persona fue al funeral, después de aquí fueron un día a la iglesia, y fue una cosa increíble, en una semana más de 20 personas del grupo ya se habían contagiado, esto es muy difícil, muy difícil de simplemente limitarlo, no le puedes poner la rienda, no lo puedes controlar, y que lo mejor que puedes hacer, es simplemente seguir las medidas de seguridad, ahora, para ver, ¿cómo podemos identificar verdad? ¿Cuáles son los síntomas más claros, que se pueden identificar, de una persona que ya está contagiada del COVID? Mira, pues como sabemos, hay personas que no tienen síntomas, por eso es lo importante que vamos a hablar de cómo cuidarnos, pero también para aquellas personas que demuestran algunos síntomas, principalmente mucha de nuestra gente que nos está escuchando, que posiblemente ya pasó sobre esta experiencia, sabe que uno de los síntomas principales es de que las personas tienen usualmente fiebres, a fiebres muy grandes, que les falta el aire, que no pueden respirar, tienen escalofríos, tienen también, les duele mucho su cuerpo, dolores musculares, un dolor profundo en la garganta, también hemos escuchado, y ustedes saben que muchas personas pierden el sentido del olfato, perdón, del gusto, no pueden saber cómo es que no saben las enchiladas o los tacos, la comida no sabe a nada, pierden el apetito, y los síntomas, pues como bien sabemos, pueden ser desde muy ligeros, desde gente que no puede sentir síntomas, síntomas que son moderados, hasta síntomas que nos llevan al hospital, y que desafortunadamente, pues es lo que está causando, pues el gran número de muertes. Ya, exactamente, y hablando de los síntomas, bueno, yo tuve todos los síntomas que mencionaste, menos la falta de aire, pero, y quería compartir, todavía a mí no me ha regresado el olfato, yo he quemado tanta comida desde esa fecha hasta el día de hoy, porque no huelo, estoy cocinando, y me voy a hacer otra cosa, y no me doy cuenta que se me está quemando la comida, me termina como un zapato, mi pobre esposo ya está comiendo la comida bien mala, porque es que no puedo oler todavía, y hace un mes y medio que yo estoy negativa, que estoy bien, entonces sí, es increíble como incluso estos síntomas se prolongan por más tiempo, ¿verdad? Y bueno, ¿de qué manera podemos prevenir la propagación? Y estas son las medidas que todo el mundo debe seguir, y uno dice, bueno, tal vez esto es una tontería, no, no lo es, esto es la realidad, está probado científicamente, esto está probado por médicos, ¿cómo podemos prevenir la propagación del virus? Bueno, amigos, yo pienso que también ustedes han escuchado, una de las cosas que más nos ayuda es constantemente estarnos lavando las manos, especialmente cuando estamos tocando pues algunas, superficies que pueden tener pues algunas partículas, yo creo que una de las cosas prioritarias es de que tengamos ese aseo en nuestras manos, jabón y agua, lo principal, si tienen su hand sanitizer y no pueden, están en un lugar donde de repente no tienen el acceso al agua, pues utilizar este su hand sanitizer para lavarse sus manos constantemente, este, otra de las cosas importantes, como bien decía Miriam, este, cuando estamos en eventos tan grandes, es la mayor forma de propagación, seguir insistiendo en que tratemos de cuidarnos por medio de cuidar nuestro distanciamiento social, tratar de separarnos de la gente, hemos visto de que muchas de las infecciones han pasado porque pues continuamos de repente, somos bien cariñosos, continuando abrazando a las personas, nuestros amigos, y pues eso son cosas que definitivamente tenemos que evitar, miramos que en Navidad, en Año Nuevo, pues muchas de las infecciones fueron también precisamente porque pues no, es que somos cariñosos y no pudimos resistirnos pues de esa tentación de estar con nuestros seres queridos, amigos y familiares, entonces es una de las cosas y recomendaciones que siga hasta el día de hoy, tratar de tener el distanciamiento social, y por supuesto las máscaras, las máscaras que es importante que continuemos con su uso, una de las cosas principales es de que tengamos mucho en consideración que las máscaras nos las tenemos que poner cuando salimos de nuestra casa bien acomodadas, una de las cosas chistosas que vemos es de que a veces nuestra máscara la utilizamos, pero nos la ponemos aquí casi de bufanda y pues es uno de los retos también principales que una vez que nos ponemos nuestra máscara, la máscara tiene que estar apropiadamente, especialmente para todas nuestras personas que trabajan en restaurantes, en las tiendas, de que tengan su máscara, de que salgan donde van a trabajar, que se ponga su máscara y que se la quiten cuando van a comer y lavarse las manos bien, ponerse otra nueva y pues son algunas de las recomendaciones que más se han estado, poniendo de las recomendaciones que también sabemos que más sirven, estén muchas a situaciones, aunque a veces es complicado, pero si seguimos por lo menos esas reglas, especialmente cuando estamos afuera, pues eso sin lugar a dudas una oportunidad pues para continuar evitando pues ese contagio. Ya, efectivamente, estas son las maneras en las cuales podemos prevenir la propagación, siempre ten en cuenta, yo cada vez que llego a la casa, el primero que acabo es lavarme las manos, y tengo un spray y nada más que entro por la puerta y he hecho el spray en el zapato, y ya, tú sabes, tratando de evitar por todos los medios, seguir regando el virus si es que en algún lugar se me pegó. Entonces, eso es muy, muy importante, limpiar y desinfectar, siempre lo que es la superficie, es verdad, cuando uno llega uno está tocando la puerta, el yale de la puerta, uno está tocando la superficie donde está la computadora, el escritorio, si hay varias personas que lo comparten, yo sé que estamos todos en casa y estamos juntos, pero si seguimos estas recomendaciones, yo pienso que podemos protegernos un poquitito más, y podemos evitar la propagación de este virus que ha afectado a tanta gente. Miriam, yo creo que a veces parece exagerado, pero una de las cosas que particularmente, pues a mí me funciona cuando salgo con la gente a grandes eventos, a repartir comida, diferentes esfuerzos de ayudar a la comunidad, es de tratar de que cuando llegamos, también yo sé que a veces es complicado, pero si está en nuestras posibilidades, inmediatamente llegar, como tú bien mencionabas, limpiar los zapatos o dejar afuera los zapatos que estamos utilizando, quitar nuestra ropa, ponerla en una bolsa, si no la podemos lavar en ese momento, y meternos a bañar, creo que es una de las medidas que a lo mejor parece un poco exagerada, pero en realidad creo que también sirve, porque como tú decías, estamos afuera y en contacto con bastantes personas o con el virus, y si nos tratamos de tener ese regulamiento, pues es algo que también nos puede funcionar. No, no, está muy buena tu sugerencia, y es que eso es parte del limpia y desinfecte, te estás desinfectando tú, ¿verdad? Sí. Entonces yo pienso que es muy válido, es muy, muy, muy válido. Entonces, bueno, regresando al tema de nuestra campaña de prevención, siempre piense que estas medidas que queremos o que le estamos exhortando, animando a que usted las siga, es simplemente para cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja o esposos, a los abuelitos, las personas mayores están en riesgo, no tienen el sistema inmunológico como lo puede tener una persona más joven, ¿verdad? y sus cuerpos no funcionan igual, hay que proteger mucho a las personas de la tercera edad. En fin, nosotros amamos a nuestra familia, y todas estas medidas son, tienes que pensar en ellas como un acto de amor, es lo que son, un acto de amor, no lo veas como, ay, que extremista, ay, que todo, no, simplemente cuídate tú, cuida a tu familia, ámalos y demuestra tu amor, eso es lo importante. Ahora, hasta ahora, Ana Bella, ¿existe una cura para el COVID? Esa es la pregunta del millón de dólares, que todos quisiéramos, pero, ¿existe una cura? Pues eso, quisiéramos con todo el corazón, porque hemos visto cómo ha afectado, y cómo ha causado, pues, tantas muertes en nuestra comunidad, y aunque, pues, los científicos, y de todo el mundo, pues, están trabajando en salvar vidas, desafortunadamente, pues, hasta este momento, no tenemos ninguna cura, especialmente, pues, para todas aquellas personas que tienen síntomas muy fuertes, y que, pues, realmente, pues, están en una situación muy complicada, o desafortunadamente, no hay ninguna cura hasta este momento todavía. Ya, bueno, entonces, no hay cura, ya sabemos eso, hasta este momento no la hay, pero si no lo podemos curar, ¿cómo podemos combatirlo? ¿Hay algo con lo que podamos combatirlo? Bueno, pues, una de las cosas, ya lo mencionabas, que se ha hecho por estos tiempos, es tratar de protegernos con todo lo que podemos, pero ya vimos también de que, de la manera como se está desarrollando este virus, pues, es imparable, como tú decías, como un fuego, y una de las cosas y esperanzas que hemos tenido del trabajo, este, que se ha desarrollado, es de que, pues, ahora se tiene, este, se cuenta con una vacuna, que se proyecta, que con esta vacuna, pues, va a ser una medida, básicamente por su efectividad, de que es una forma que vamos a poder proteger, proteger que nuestra comunidad se siga infectando, y, pues, vemos con, como esa, pues, puede ser una de las soluciones y una de las oportunidades para que la gente, pues, ya continúe y salga, pues, también de esta pesadilla que estamos viviendo. Sí, bueno, yo quería compartir, también, la historia de mi mamá, mi mamá tiene, ya pasa los 65 años, y, pero todavía trabaja, no quiere quedarse en casa, ella quiere trabajar, entonces, ella, se iba, se va a trabajar todos los días, pero llegaba y se sentaba en su lugar, y no se movía, y estaba viviendo bajo ese estrés, ¿verdad? Y, en cuanto empezaron a ponerse las vacunas, las personas mayores de 65 años, ella estaba ahí como la primera, ella, estaba, eh, loca, desesperada por ponerse la vacuna, ya se puso las dos dosis, y está tan feliz, y dice, ay, hija, ya puedo ir a trabajar, y no tengo por qué estar castigada en mi asiento, no quería ni ir al, levantarse para ir a agarrar el lonche, o al baño, nada, porque donde ella trabaja, trabajan muchas personas, entonces, ella no se sentía segura, pero, ahora está tan feliz, tan feliz, después de que, de que, se puso la vacuna, digo, bueno, mam, por lo menos ya, ya estás, eh, teniendo una jornada de trabajo más normal, ya no estás castigada, ¿no? como te ponen, como si fuera un niño chiquito, que lo ponen en una esquinita, eso es lo que ella hacía, no se movía, no se movía, eh, es bien importante que todos, aquí como dice Esperanza, eh, yo, yo, me gustan tus palabras Esperanza, como dice, que ojalá, que todos entendíamos, y es verdad que a muchas personas, les gana el egoísmo, y la gente piensa, bueno, ya me dio el COVID-19, y no uso la máscara, y andan como si nada, entonces, eh, no se puede hacer así, bueno, a una persona que le dio el virus, eh, sí se puede contagiar, la persona que le dio el virus, sí se puede contagiar, no debemos ser egoístas, y ese es un punto, eh, que, que es muy cierto, eh, se pueden contagiar, al principio, cuando se te acaba de, o acabas de, de pasar por el COVID, por supuesto, tienes un poco de anticuerpo, ¿verdad? Y estás un poquito protegido, pero no quiere decir que no lo puedas contaminar, que no puedas contagiar a otros, yo sigo siguiendo las mismas medidas, porque tú puedes tocar algo en el que está el virus, y lo pasas a otro lugar, entonces sigues contagiando a las personas por contacto, ¿ves? Entonces, sí, sí te puedes contagiar, y entonces es importante que aunque, si ya te dio el virus, de todas maneras, sigas las medidas de prevención, por ti, y por los demás, eso es lo importante, ¿verdad? Y ahora, regresando al tema de la vacuna, porque esto de la vacuna ha sido un poco controversial, ha sido un poco controversial, Ana Bella, y a ver, ¿qué luz podemos presentarle aquí a las personas que nos están viendo en el día de hoy? ¿cómo podemos guiarles en sus pasos o aclararles sus pensamientos o dudas sobre las vacunas? Bueno, pues ahí quisiera primeramente agregar que a quien no le den miedo a las vacunas, de verdad que va a ser una excepción, a mí particularmente solamente pensar vacunas, este se me enchina el cuerito, pero como tú bien decías, pues estamos hablando de que este es un acto de amor, y aunque entendemos, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo y que se están escuchando, pues son muchas historias, desde que al vacunarnos nos van a meter un microchip, de que van a agarrar nuestra información, se está hablando de que si te pones la vacuna, que pues vas a convertirte en estéril, que pues también eso es un pecado, son muchas cosas lo que se está escuchando, pero particularmente una de las cosas que a mí me han pegado más, y de lo que sí me metió principalmente el miedo, pues son de las alergias, particularmente yo sufro de alergias muy fuertes, y he tenido episodios donde he tenido ataques que no puedo ni respirar, entonces por ejemplo una de las preocupaciones y temores más grandes para mí, pues era principalmente el caso de una reacción alérgica, pero pues he tenido la oportunidad en las últimas semanas, estar atendiendo reuniones, estar leyendo sobre estudios, diferente información, para poder pues yo también tener mayor entendimiento, y pues poder saber a qué es lo que es mejor para mí, para mi familia, y pues también la obligación que yo tengo con la comunidad, de proveer la información más adecuada, para que la gente tome sus decisiones informadas, y para compartir en uno, en el último, en ese mito que te digo que yo particularmente tengo miedo, yo aprendí de que por ejemplo, la posibilidad de que tengas una reacción alérgica, dentro de la vacunación, estamos hablando que es una, perdón, son 10 personas en un millón de personas, y teniendo en consideración que también cuando te pones la vacuna, pues tenemos diferentes personas que se encargan de monitorear, y asegurarte que todo está bien, no minimizo bajo ninguna circunstancia, ninguno de los riesgos, pero sí es importante que la gente tenga información, que sea realmente científica, que sea información verdadera, para que no nos dejemos llevar nada más por los mitos, y por lo que estamos escuchando de otras personas. Sí, yo de verdad que te agradezco mucho, que compartas esa información, porque lo primero que yo escuché, fue lo de los microchips, los microchips, que nos van a poner un microchips, que van a robar nuestra información, que nos van a controlar como si fuéramos robots, I mean, es increíble verdad, la cantidad de cosas, pero, hay que poner un poquito de cordura, verdad, y pensar un poco, sensatamente, en, en, en qué es lo que puede ser realidad, qué es lo que puede que sea verdad, es normal que tengamos miedo, bueno, a mí me ponen la vacuna, cualquier vacuna que me pongan, nada más de ver la jeringuilla, o la jeringa aquí pinchándome ya, bueno, yo me desmayo, veo sangre, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo ver sangre, sí, es muy cierto, es muy cierto, entonces, yo soy bien cobarde para eso, pero, obviamente, uno tiene su miedito, pero, hay que pensar también, poner en una balanza, verdad, cuáles son las cosas negativas, o los miedos que podamos tener, simplemente infundados, a la realidad de, de cómo estamos protegiéndonos, y protegiendo a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor, sabemos también, que cuando nos ponen la vacuna, no nos enfermamos del COVID, hay personas que dicen, no, no me la voy a poner, porque me voy a enfermar, no, no es cierto, las personas, no le están inyectando el COVID, no, no es que te vayas, a infectar del COVID, y hay mucha, mucha desinformación, allá afuera, cuántas, cuántas vacunas hay, cuántos tipos de vacunas hay, porque, hay, hay, hay mucha, discusión sobre, cuál me pongo, me puedo poner esta, esta tiene más efecto, esta no, cuántas hay. Mira, ahorita estamos hablando que tenemos dos vacunas principales que se han estado administrando, tenemos principalmente la vacuna que se llama Pfizer, y la vacuna que se llama Moderna, estas vacunas consisten en dos dosis separadas, el nivel de efectividad estamos hablando que es casi del 95% por Pfizer, de Moderna por casi 94%, y también pues ahora tenemos la oportunidad de una nueva vacuna que se acaba recientemente de dar la autorización, es la vacuna de Johnson & Johnson, esta vacuna pues también se está viendo que tiene un nivel muy grande de efectividad, la diferencia es que es únicamente una dosis que se pone, y pues es una de las oportunidades, porque especialmente en las comunidades donde no tienen muchísimo acceso para la refrigeración, y los cuidados que se requieren de estas vacunas, pues es este, es una oportunidad, y lo que sí quisiera compartir de que, por ejemplo, poquito a poquito se están abriendo los espacios, tanto en todo el país como aquí en el estado de California, para que pues se vacunen más personas, para ilustrar, estamos hablando que hasta la semana pasada, cerca de 10 millones de personas aquí en el estado de California, tenían por lo menos una vacuna, y estamos hablando que 2 millones 900 mil personas, ya tienen pues su segunda dosis de vacunas, esperamos que en las próximas días se sigan abriendo la cantidad de vacunas, estamos hablando que en promedio en un día general aquí en el estado de California, se están administrando 260 mil dosis de vacunas. Sí, en realidad en nuestro estado han habido muchos, muchos esfuerzos, para de verdad traerle las vacunas en grandes cantidades, pero también es importante que todo el mundo sepa, porque yo escuché mucho, escuché mucho sobre, no, pero las vacunas se tardan normalmente muchos años para desarrollarse, pero piensen que en este tiempo y era, en el momento que estamos viviendo, lo que pasó fue que se invirtieron muchos, muchos recursos para poder desarrollar estas vacunas a la mayor velocidad posible, ¿por qué? Porque se vio que el impacto como estaba afectándose el mundo, la población, entonces fue una inversión masiva para poder desarrollar estas vacunas a la mayor brevedad posible, eso no le tenga miedo por ese motivo que si se hizo en un año, año y medio, no tenga miedo, eso es simplemente el reflejo de toda la inversión que se hizo para lograr concebir que llegaran estas vacunas a estar en existencia y disponible para nosotros. Ahora, se están haciendo muchos esfuerzos para hacer que las vacunas lleguen a nuestras comunidades, porque sabemos que, por supuesto, siempre siguiendo las diferentes categorías que hay, las vacunas han estado disponibles ya por un tiempito, pero lo importante es cómo hacerlo llegar a nuestra comunidad, y por ejemplo, aquí Claudio nos pregunta, ¿cómo hago para calificar, Claudio Martínez, ¿cómo hago para calificar para la vacuna? ya que he escuchado que hay muchas personas sin enfermedades críticas ni que son mayores de edad y ya se vacunaron. Bueno, Claudio, vamos a estar hablando en un momentito sobre cuáles son los diferentes categorías que hay o grupos prioritarios, no es categoría, es grupos prioritarios en los que se está tratando de distribuir esta vacuna de una manera, digamos para que llegue primero a las personas que pudieran tener un poquito más de riesgo, ¿verdad? También le vamos a decir dónde va a poder hacer su cita y todo para su vacuna. Entonces, pero en este momento quería que Ana Bella compartiera con nosotros, nos dejará saber aquí localmente, en el condado, la ciudad, ¿cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en el estado de California para hacer llegar las vacunas a nuestra comunidad? ¿Qué es la que tiene más barreras para tener acceso a ella? Miren, les acabo de comentar el número tan considerable de vacunas que ya se han distribuido, pero el reto que tenemos principalmente es de que pues se han distribuido para las categorías que tú ya mencionas, que principalmente pues eran nuestros papás, las gentes de 65 años o más, y pues se han abierto pues a otras categorías, como tú lo bien mencionabas, especialmente pues a nuestros campesinos, toda la gente que trabaja en la cuestión de la comida, ahorita se acaba de abrir también para nuestra gente trabajadora, meseros, toda la gente que trabaja en restaurantes, de igual manera pues nuestros médicos, nuestras enfermeras, y pues por supuesto pues también estamos hablando, ya había mencionado de nuestros trabajadores del campo, y pues también pues por supuesto que nuestros maestros, son las categorías que hasta el día de hoy se han abierto, pero sí compartir que esa operación particularmente ha sido a través de un sistema que se ha hecho electrónicamente, donde se han hecho esas clínicas masivas que se están llegando, se están realizando ahorita, por ejemplo, como aquí localmente, por ejemplo en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo ustedes han escuchado del foro, el foro han escuchado de la universidad de Cal State LA, y otras grandes, pero muchos de los retos, y podemos entender, ustedes se pueden identificar conmigo, de que a veces nosotros como comunidad, para mí también el accesar al sistema, y hacer una cita es complicado, esas citas es difícil de encontrarlas, porque las vacunas se van rápido, hay gente que nomás está viendo las categorías, para inmediatamente accesar a ellas, especialmente pues las comunidades que son más afluentes, y que tienen el tiempo para investigar en la SAI, el tiempo pues para estar viendo en la computadora, y que también pues tienen la habilidad de meterse más a la computadora, pero yo creo que gracias al esfuerzo de organizaciones, como Chirla, y de organizaciones que están al pendiente, de buscar esos accesos, y decir nuestra comunidad necesita más oportunidades, para que las vacunas les lleguen a ellos, porque son las personas que están siendo más afectadas, y las que han estado sufriendo pues más por el virus, es de que ahorita se han desarrollado, se están desarrollando esfuerzos a través del condado, a través de la ciudad, para que se empiecen a abrir clínicas móviles, donde van a estar en diferentes ciudades, en diferentes comunidades, para que el acceso pues también sea más fácil, y ahorita estamos esperando principalmente que se sigan abriendo pues esas categorías, y el enfoque pues va a continuar siendo llevar esas vacunas a las comunidades más pobres, a los espacios donde necesitamos más que lleguen esas vacunas, pero por ahorita en este momento, lo que sí queremos compartir con ustedes, pues es el SAI que se está usando el oficial, que es donde se han llevado pues las vacunaciones, como les decía, si calificas y eres de esas categorías, pues puedes accesar a esa página, que es a MyTune, MyTune, M-I-M-Y, y luego T-U-R-M, MyTune, no sé si la pronuncié muy bien, aquí lo vamos a poner ahora en un momentico, esténse al pendiente, porque lo vamos a poner aquí en la pantalla también, MyTune. Y esa es la SAI de electrónica donde podemos accesar, está en inglés y en español, y ahí te va guiando paso por paso. El reto principal que lo que nosotros hemos estado hablando con personas de diferentes entidades, incluyendo pues la representación del estado de California, es de que pues entendemos que las citas no están disponibles, que no hay muchas citas, entonces por eso es de que se está también teniendo la presión de que se implemente la cantidad de vacunas, que están llegando para que se incremente el número de citas en esos lugares, en esa página de internet que les acabo de mencionar, pero también que hagamos un esfuerzo mayúsculo en asegurarnos que pues todas aquellas personas que se les hace complicado manejar hasta esas locaciones, hacer sus citas por internet, de que tengamos estos mecanismos y compartir que se están haciendo actividades muy hermosas con clínicas comunitarias que están llevando el servicio para la gente, de igual manera pues se están organizando extraordinarios eventos con también comunitarios y con diferentes entidades para estar llevando estas vacunas a nuestra comunidad. Aquí lo más importante pues es tener nosotros toda la información, el deseo de vacunarse, y en cuanto lleguen esas oportunidades pues participar y también estar aquí en contacto con Chirla en tu casa y también nuestra línea de remigrante, para que nosotros les continuemos guiando con oportunidades, que les continuemos guiando con espacios para que ustedes puedan accesar pues también a estas vacunas. Sí, no, muchas gracias por toda esa información Anabel, y has dado una explicación fantástica. Es verdad que hay mucho trabajo detrás del escenario, detrás de la pantalla, para saber o para poder hacer llegar estas vacunas a nuestra comunidad. Nos pueden llamar a la línea de asistencia al inmigrante, al 1-888-624-4752, y le podemos buscar en el sistema más o menos, en dependencia de cuál es la industria en la que usted trabaje, la edad más o menos, cuál es la categoría o para cuándo puede ser que usted pueda recibir su vacuna. Como dice Claudio, dice que él mencionaba, ya ahorita hablamos sobre su pregunta, que hay personas que no tienen enfermedades críticas, ni son mayores de edad, pero ya se vacunaron. Bueno, Claudio, eso está muy relacionado con la industria donde la persona trabaja. Tiene que ver si la persona trabaja en la industria de salud, y se van abriendo nuevas industrias, ¿verdad? Poco a poco. Primero empezaron los mayores de 65 años, después hay trabajadores de salud, ahora los trabajadores del campo ya califican, los educadores también califican, las personas que trabajan cuidando niños también califican, los trabajadores de la industria de alimentos, restaurantes, todas estas personas ya califican independientemente de su edad. Entonces, nosotros en Chirla estamos manteniendo un verdadero monitoreo de estas vacunas, y cuándo están disponibles, y de clínicas que se están haciendo, como bien compartiste de navella, hay clínicas comunitarias que están haciendo una labor increíble. Tenemos la clínica Monseñor Oscar Romero, que está ahí constantemente, constantemente, St. John's, hay clínicas comunitarias que están trabajando duro en esto, para hacerle llegar a nuestra comunidad estas vacunas, ¿verdad? Porque sabemos que es nuestra gente la que está pasando más trabajo, y nosotros estamos tratando de conectarlo, de traer estos servicios a usted. Si usted quiere saber un poquito más a detalle, llámenos a nuestra línea de asistencia, para que ellos le ayuden a ubicar más o menos, ok, cuando te toca, también el sitio, aquí lo compartimos anteriormente para hacer una cita para la vacuna, esta es la página oficial, my turn, que es mi turno, o cuándo va a ser mi turno, cuándo va a ser mi lugar, ¿verdad? En esa página, es el sitio oficial del estado de California, en el que la gente puede sacar sus appointments para hacerse la vacuna. Entonces, apúntelo, para que le quede, y usted pueda ir chequeando, puede ir chequeando, si usted es de las personas que están activamente haciendo como su propio research e investigación online, chequee esa página para que vea que hay muchísima información al respecto. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, es algo sabido que las ciudades, en este caso la ciudad de Los Ángeles, también está haciendo muchos esfuerzos para traer recursos a nuestra comunidad, que se ha visto afectada por el COVID-19. Entonces, queríamos ver si los deditos mágicos que hay por detrás de aquí del escenario, me ayudan a poner un link que quería compartir con ustedes, que es de recursos del COVID-19 que tiene la ciudad de Los Ángeles. Esta es una página en la que usted puede encontrar, ya sea conexiones con bancos de comida, con diferentes programas que van surgiendo de ayuda financiera, y la página es Coronavirus City LA Resource Guide for Immigrants, es para inmigrantes en particular, y aquí la acabamos de poner en los comentarios, en el chat. Por favor, apunte a esa página o regrese después y búsquelo, porque ahí va a poder encontrar diferentes recursos que tal vez a usted le beneficie. Recuerde, siempre estamos nosotros trayendo información sobre cuáles son los recursos que pueden beneficiar a nuestra comunidad inmigrante en particular, y en este caso sería bueno, si usted vive en la ciudad de Los Ángeles, chequee esa página para obtener la mayoría de recursos posibles. Ahora, también si usted tiene alguna necesidad imperiosa, si usted está pasando una situación difícil, como yo estoy segura que miles de personas lo están enfrentando, por favor, llámenos a la línea de asistencia. Recuerde, ahí le podemos ayudar a encontrar recursos. No podemos hacer magia, no podemos inventar lo que no existe, pero dentro de lo que hay, siempre vamos a tratar de conectarlo a usted con los recursos que hay disponibles. Tenemos acceso a, no sé, un ejemplo, a bancos de comida, donde puede buscar comida. Si existen programas para diferentes ciudades para asistencia a pagar la renta, independencia de la ciudad, le podemos ayudar a buscar online. También le podemos, si usted va a hacer sus taxes, estamos en temporada de taxes, no podemos quitar el dedo del renglón. Recuerde que hay varios beneficios y estímulos que le van a dar a las personas con los taxes. También le podemos decir a dónde puede ir a hacer sus taxes. Entonces cuente con este número de información para buscar recursos y para recibir ayuda en diferentes recursos, en diferentes, de diferentes maneras. Entonces, bueno amigos, esto era, es mayormente la información que queríamos compartir con ustedes. Yo les agradezco mucho. Hay personas que nos han hecho preguntas aquí. Virginia nos pregunta que si ya los niños con autismo que no califican todavía. Bueno, pues Virginia, nos puedes llamar, nos puedes llamar ahí en Chirla para nosotros hacerte el research en la página del Estado y ver para cuándo o si es que ya están calificando con esta condición. ¿Verdad? Siempre estamos ahí para apoyar. Yo pienso que incluso también a Contreras, BCC Contreras nos dice que tuvo un problema en el seno, que si puede ponerse la vacuna. Bueno, si tienes un seguro médico, yo estoy segura que si tú contactas a tu clínica o a tu proveedor médico, sí puede ser una persona de alto riesgo y puede que ya te den acceso a la vacuna. Esto recuerde, esto lo vamos a poder recibir siempre por mediación de nuestro proveedor de salud, y si no tenemos un proveedor de salud fijo, pues rápidamente podemos tener acceso a estos recursos del condado o del Estado. Y nosotros estamos aquí para apuntarles en la dirección correcta. Siempre le vamos a decir hacia dónde está el norte y hacia dónde está el sur. Esa es la idea, tenerlo bien en dirección. Entonces, bueno, antes de terminar en el día de hoy, quería hacer un aviso de última hora. Acaba de suceder algo muy fantástico, algo muy bueno y es que la Corte Suprema, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy, pero no podía dejar pasar por alto. La Corte Suprema hizo una decisión sobre el tema de la carga pública. El tema de la carga pública es un examen que se le hace, un examen entre comillas, ¿verdad? Es un estudio, digamos, que se le hace a la persona que está tratando de emigrar a través de una petición familiar. Y como si usted ha estado en este proceso, ha estado al pendiente de esto, y la administración anterior, es decir, el presidente anterior, simplemente puso, trató de apretar más la tuerca, trató de poner más trabas y más impedimentos, más piedras en el camino para que pudiéramos emigrar, y estaba tratando de cambiar la regla de carga pública, que es algo que ha existido por más de 100 años. Entonces quería incluir más beneficios, beneficios que tengan que ver con housing como Section 8, incluso beneficios de food stamps, que son las, bueno, anteriormente yo sigo diciendo food stamps, porque desde que empecé a trabajar en Chirla hace 20 años atrás, se le conocía como estampillas de comida, pero ya no existe eso. Ahora se llama CalFresh, es la ayuda que le dan con la tarjeta, ¿verdad? El IBT. Pero es la asistencia alimenticia. Todos esos programas, el presidente Trump quería que fueran considerados carga pública, y que si alguien lo recibía, se le pudiera hasta negar la residencia a alguien. Bueno, la Corte Suprema, taratatán, taratán, dijo que no. La Corte Suprema dijo que no. No le tengo todos los detalles todavía, eso acaba de pasar, literalmente sucedió, bueno, yo lo leí hace una hora antes de entrar al programa, pero la última noticia es que se suspendió, se eliminó, como acabó con este intento de la administración anterior, de poner más barras en el camino para nosotros los inmigrantes. Entonces, por favor, sintonícenos, ya saben, aquí tiene la excusa para sintonizarnos el próximo martes a las seis de la tarde, ya esa es la excusa perfecta. Necesita enterarse qué pasó con la carga pública, la nueva medida de la Corte Suprema. ¿Qué sucede? Van a ver información por muchos lados y este tema es un poquito confuso, les recomiendo que nos sintonicen la semana que viene para que sepan un poco más cuál fue exactamente la decisión de la Corte Suprema. Entonces, gracias aquí, bueno, no, gracias a Reina, Mariposa, Angélica, Dulce, de verdad que es un placer para nosotros compartir esta información con ustedes, Antonia, o en el caso de Isabel, Isabel nos tiene una pregunta y aquí ayúdame un poquito, Ana Bella, Isabel Sandoval nos pregunta, bueno, entonces si uno es alérgico a la penicilina, sí se puede poner uno la vacuna. Mira, no me idea, pero tú contesta que eres un poquito más experta. A ver, Sí, miren, este, nuevamente, este, siempre, pues la recomendación es preguntar a su doctor, pero, este, lo que yo tengo entendido y especialmente de a una persona que ayer fue a tomarse la vacuna que es alérgico a la penicilina, este, le dieron su dosis y supuestamente los ingredientes que contiene la vacuna, este, no, no afecta, pero, sin lugar a dudas, pues, este, la recomendación es que usted, de todas formas, consulte a su médico, a la persona, este, si usted le tenga confianza médicamente, pero lo que yo tengo entendido y, este, le digo ayer, principalmente, una persona se, se tomó su vacuna y no tuvo, pues, este, ningún contratiempo y, como le digo, ahí tienen también, este, los paramédicos y cualquier persona que ahí le van a guiar y la recomendación es de que siempre que vaya a esos lugares a tomarse su vacuna, siempre tiene que decir, es una de las preguntas que le hacen de rigor, si usted tiene alguna alergia, si usted tiene alguna situación de, de este tipo para que ellos lo monitoreen, usualmente el proceso es de que cuando va la vacuna, lo monitorean por 15 minutos, si son personas, este, regulares, pero si es persona que ha tenido algún síntoma de alguna alergia, usualmente el periodo es de 30 minutos para asegurarse de que durante ese tiempo, pues, pues, hasta no haya ninguna complicación con, con las personas. exactamente eso es lo que yo he escuchado que simplemente tienes que compartir esa información al momento de, de ponerte la vacuna para que te monitoreen más cerca, más de cerca y por un periodo de tiempo más largo, pero sí he escuchado que las personas que tienen alergia a la penicilina, como yo, yo soy alérgica a la penicilina, aquí les estoy poniendo mi vida en un plato, aquí lo digo todo, pero sí, soy alérgica a la penicilina casualmente, pues, esa va a ser mi pregunta, yo en cuanto llegue yo, yo soy alérgica a la penicilina para que me, para que me monitoreen de cerca, porque bueno, en realidad nunca, no queremos tener una reacción adversa al medicamento, pero sí he escuchado y estuve viendo videos de doctores y todo, que hasta ahora se dice que eso no es necesariamente un impedimento, siempre hay que informarlo y monitorearlo, pero no es necesariamente un impedimento. Espero que esta respuesta, que bueno, de cierta manera te hayamos orientado un poquito Isabel, y bueno, gracias a todos nuevamente por sintonizarnos aquí en nuestro Chirla, en tu casa, en este espacio que ya sabes, es su espacio también, aquí nos puede preguntar y compartir lo que quiera, nuevamente, si tiene preguntas, la línea de asistencia al inmigrante sobre cualquier tema, honestamente, con los ojos cerrados puede llamarlos, y ellos le pueden ayudar a encontrar una respuesta o una solución a su problema, y recuerde, únase a la campaña de Yes Immigrant Forward, Yes Immigrant Forward, si usted apoya a la comunidad inmigrante, y si usted quiere una reforma migratoria, simplemente súmese a esa petición, la puede hacer en nuestra página de internet, en nuestro sitio web, en chirla.org, recuerde, hay 11 millones de personas que están dependiendo de usted y de nosotros, nosotros, que somos como el motor impulsor delante, pero necesitamos que ustedes estén atrás dándonos combustible, nosotros simplemente lo que somos es la voz de nuestra comunidad y de nuestros miembros, chirla siempre para tomar una decisión de qué vamos a pelear o qué vamos a apoyar, siempre nos reunimos con nuestros miembros, y aquí está Ana Bella, que no me deja mentir, ella es la directora de la membresía, nos reunimos, incluso nuestra directora ejecutiva, qué es lo que ustedes quieren que hagamos, qué le quieren que apoyemos, esto es algo que debemos apoyar, que queremos, siempre los tomamos en cuenta, entonces, por eso les pido, les exhorto a que se unan a nuestra, a nuestra campaña, y es inmigrantes, y llenen la aplicación, y por el día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos, y tú Ana Bella, por darnos tu bella persona aquí, tu energía, tu alegría, a mí me encanta hablar con Ana Bella, porque no es que esté así de contenta, porque está en el programa, ella es así, I love it, ella siempre es así, entonces, gracias por traernos esa energía, positiva, y esa alegría al show, y bueno, ya la semana que viene, a las seis de la tarde, ya sabe, tiene su cita, para saber su actualización, sobre la carga pública, y otro tema interesante, que le vamos a traer, muchas gracias a todos, y que tengan una feliz noche, y chao Ana Bella también, ok, gracias a toda la gente, que nos escuchó hoy, gracias, gracias a todos, buenas noches.